Vamos, estamos establecidos juntos, primero establecimos espacios delimitados, con personas, todo el número de personas que deben de estar, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, pues invitarlos, ¿no? Si tú me dices ahorita, por ejemplo, el espacio, dices tú, ah, espérame, pues también ahorita no estamos guardando las medidas, pero si te proteges con tu pobre bocas, pues ya el riesgo disminuye un poco, ¿no? Pero hay riesgo, finalmente. Claro, siempre, por el contacto, por el acercamiento, ¿no? Y lo mismo que sucede en cualquier otra actividad que realizas. ¿No haces fiesta COVID? No, no tanto, o sea, yo creo que si acatamos las medidas, las medidas sanitarias, en cualquier evento, o cualquier actividad que realicemos, pues no pasa. Pero en la alegría mexicana. O sea, el riesgo es menos, ¿no? Pero si ya con el calor de las copas y haces esto y todo, te quitas, o sea, haces un lado de las medidas sanitarias, pues ya haces problemas. No vamos a permitir que una persona no entre sin cubrebocas o que se lo quite. Por eso vamos a tener vigilancia permanente en los módulos. ¿Cómo lo puedes hacer si no entiendes? O sea, por eso, si no quieres ponértelo, te vas. Así de fácil. Sí, o sea, yo creo que porque se desarrolla un evento, un evento, no vamos a, ¿cómo se llama?, permitir que estén haciendo lo que... Mira, yo creo que cada, ¿cómo se llama?, entidad es libre de, obviamente, de determinar que sí y que no. Obviamente es respetable lo que hace Jalisco o lo que hace la Ciudad de México o lo que hace otros estados. O sea, el gobierno del estado está abonando que se puedan llevar los eventos siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias. Y en ese sentido, pues estamos haciendo. Ahora, si tú, pues ¿cuál es la diferencia si al final los contagios se siguen dando, dando a lo mejor a la misma magnitud? Y allá los están restringiendo. Y aquí, obviamente, no los estamos restringiendo, pero obviamente estamos insistiendo en que las medidas sanitarias se tienen que llevar a cabo. Allá bajaron de rojo a naranja y aquí subimos de amarillo a naranja. Sí, claro, pero como dice, ellos estuvieron primero en rojo que nosotros y otros estados también estuvieron en rojo primero que nosotros.